Entonces, así, ya, entonces... ¡Ya, toma la foto! No, la, 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 ¿cómo se llama? Yo te miro. El corazón tiene que salir. Ahí está, look. Sí se ve el corazón. ¡Ay, ay, ay, bro! No me caí el descarga. ¿Sí salió? ¡No, el corazón está miado! ¿Qué tal, bebis? ¿Cómo están el día de hoy? Mi baby y yo le damos la bienvenida a un nuevo video. Baby, les comento que me encuentro aquí en Playas Villamil. Y, pues, voy a hacer unas pequeñas fotos tumblers. O sea, vamos a imitar. Porque digo, vamos, porque no voy a estar sola. Aquí está mi acompañante que está distraído ahí. Ya, que estoy haciendo historias para el I.G. Para el I.G., ya. Para el I.G. Ya sabes lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Sí, vamos a imitar fotos tumblers en la playa. A la orilla. A la orilla. No vale irse a la orilla del mar porque corre mucho viento y no trajimos los micrófonos. Exacto, entonces vamos a ver qué, 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 si se nos escucha o no. Si se nos escuchará. Y sin más que decir, Diosito, no lluevas porque está en la costa. Yo jamás había sentido frío hasta el día de hoy. Hasta ahorita. Y sin más que decir, vámonos. Y bueno, pues vamos a comenzar con la primera foto que es esta que está aquí. No sé si se ve ahí. Solamente son nuestras manos con... O sea, no tenemos los zapatitos pero trajimos... ¿Se ve el tatuaje? Así, ¿verdad? Entonces así. Ya, entonces... Ya, toma la foto. No, la, 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 ¿cómo se llama? Las medias. Escarpín. Esa no, la otra mejor, la otra. Medias dices. Pero la otra también es o no es? Escarpín. O son... Es son guardias. Y sobre eso solo ha traído una. No, si estaban las dos. Ya hiciste caer tú. ¿Por qué no? Solo chulla nomás. Con la media, con la media, no hay más. Ya, vamos a usar. Aquí está, aquí está la otra chulla. Sí, Dios, mira. ¿Cómo estamos los? Para que se vea... Mira, a ver, no está aquí. ¿Cómo te hace más? Bueno, ya, ya pudimos sacar ya unas que cuantas tomas. Me decían así que me picó un mosco. Vamos con la siguiente. ¿Sí ves? Hace mucho viento. ¿Cómo que en la costa no hace frío? Sí hace bastante frío. Al menos a esta aún. ¡No, ya está! locos. ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¡No, ya está! ¿Dónde están las miradas? ¿Para allá? ¿Los dos? Sí, creo. ¿Dónde es para abajo? Déjame. ¿Ya? ¿Ya? Sí, sí, sí está. Está pasable, está pasable. No hay más, no hay más. O sea, sí hay más, pero está mucho bien. Esta es más fácil. Esta es la siguiente foto que vamos a hacer. Miren. Yo te miro. El corazón tiene que salir. Ahí está, look. Sí se ve el corazón. Ay, 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 pero no me sale lo que había. Voy a regresar. ¿Sí salió? Está, el corazón está bien. Así es. No vale. Pues sí está pasable. Bueno, ya ustedes van a calificar. Aquí le vamos a poner las... Para la próxima vamos a volver a... Vamos a volver a una playa. Sí. Ahí sí vamos a hacer bien. Y vamos a venir temprano, no venir hasta llegando a las 6 de la tarde. Ahora sí, vamos con la última foto que es esta de aquí. Pero se ve borrosa. No sé si se ve. No sé si se ve. Es que me da rusa porque el rato que estamos hablando te quedo todas las fotos, mira. Creo que nos va a tocar regresar a hacer... A la casa. Es que no, es que está oscuro, uno, dos. No hay playa, tres, arena está bien, cuatro, llegamos tarde, cinco, está mucho viento, seis, necesitamos micrófonos. Porque el viento está demasiado fuerte y no se nos escucha. Bueno, sin más que decir, espero que les haya gustado este video y, bueno, si nos va a tocar hacer, lo hacemos nuevamente, ¿verdad? Sí. Así que ya saben, califiquen del 1 al 10 a ver qué tal. O sea, no lo hicimos tan exactamente, pero ya. Ahí es lo que salió. Así que sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Bye.